¿Aguanta estarme? ¡Ojo! ¡Te caíste! Bienvenido a Steam Games Sí, voy comentando yo, es que yo... Aparte que me perdí, estoy buscando algo muy, 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 muy importante ¡Otra al día! ¡Jos de su puta madre! Hola amigos, soy Yaskin y hoy estamos en... ¿En qué estamos, Yeyo? En... Yeyenga Yeyenga 2, al fin, después de 6 años ¿6 años? Meses Es lo mismo Ya estamos de regreso aquí Como ven, ya tengo esto... No, 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 no es lo mismo Calla, calla Ya tengo esto construido porque me puse a grabar ayer y... Ah, ¿Robot o qué? No le dije... ¿Robot o qué? Callate No le dije a Yeyo que... No, espérate, te escuché como robot, pentejo Pues cállate, espérame, deja Ahorita lo soluciono contigo A verga, 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 perro Deja, deja, hablo aquí un momentito Grabe algo y no... No grabé la voz, así que le voy a dejar una imagen aquí de cómo hice esto Y ya estamos de regreso y... Ya vienes Yeyo, ¿dónde andas? Estoy buscando algo Muy, muy, muy importante Estoy buscando... Estoy... No la voy a encontrar nunca Pues sí, está muy cerca aquí abajo ¿Viejo? ¿Eh? Se te corta, Hernán Lo bueno A ti también, no creas Estoy... Usa ¿Ah, en serio? Sí, de repente unos... Traboncillos O rayos Bueno, ven, necesito que me... Estoy buscando a... ¿Ah? Yo me perdí Buena ¿Dónde estás? Yo estoy aquí en la esquina de mi casa Ah, ya te miro, ya te miro Y mi burrito sabanero Voy camino de Belén Súbete, súbete, súbete Mi ranfla, compa A ver, bájate, bájate Para hacer la miniatura Ahí está mi ranfla, güey Mi ranfla Sí Ahí está Voltea Ahí está Yeah Ahí Le di chifting Ponte, ponte atrás de mí No, así no Ah, no, así no Vale, ya Eh, mi ranfla, güey F2 Tomando foto Listo El ranfla no me cae Ahí está Mi ranfla, güey Ya me quedo rápido Creo que voy más rápido corriendo Que tú Arriba del burro A ver, a ver Carreras, carreras, carreras A ver, vente Aquí está la pista Me vengo, me vengo, me vengo En su cara A ver Una, dos De aquí A donde Espérate Allá donde comienza el El DC ¿De dónde? El otro bioma Al que está todo feo Vale, ya Una, dos, tres Una, dos, tres Pero cómo vas a cruzar el agua Justamente así Ah, no, pues no No te miro Andum Sí Ojo del agua Andum, así es cierto Ah, no, no te subas, hijo de puta Creo que gané No, güey Mi burrito, güey A ver De perdió Puedes ponerle un cofre Y ponerle ahí ¿Guerda? ¿O libro? Ah, por cierto Hay que decir que ese asiento No es de Creativo Sino que Encontró una aldea Para allá Para allá Y la agarró de ahí Y hay una más para allá, eh Hay otra Otra aldea Justo de puta madre Sí, pero esa no No tenía Este La rueda Si quieres Mete al burro ahí Adentro de la casa Me voy a morir Mira Ah, me muero A ver Te quito el bloque Una, dos, tres Ah, no, pues no Entra por la puerta Ya No entra por la puerta Pues baja Ah, baja Ya Lo cago por ti En serio Bueno, empuja El maldito burro Y ya Sí, mi burrito No sigues sin entrar Hijo de puta Que entres Burro Pinche burro Hijo de tu puta madre Para algo será burro Al fin Mira, me destruí Tu media casa Es que Cuando me bajé del burro Vi como salió Ola Oye, aquí va Madera de alcance Ahí está Sí Roquita Ahí está ¿Y la puerta? Te la metiste Para el anostacio Ya está Bueno, ven Yo quiero que agarres aquí Esos dos stacks Que están ahí Solo es uno Son dos De piedra Son uno y diecisiete Son uno y diecisiete Sesenta y cuatro Menso Ya, dale pues A la verga Me vale verga Ven, ven, ven Aquí está Te lo tiro Ah, la labrada Simona Ahora sí Mira, con esta ¿Qué hago? Con esta de piedra Procesada La pones aquí Solo tres En las orillas ¿Y todas? Aquí Solo en las aristas ¿Qué es eso? Bueno, si Recuerdas en la secundaria Bueno, en la primaria Pero no me acuerdo Son los lados Te llega un zombie Un violador ¿Qué? Oh, mira, 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 mira Ay, joder Tu puta madre No, nada No, nada Me hemos de silla El hacker El hacker ¿Qué me morí? Chales Ay, oh El hacker ¿Te mató? No Por suerte ¿Te metes a la casa O? ¿Te la juegas ahí? Me la juego fuera Para me jalo el ganchito Para lainernas ¿Cómo? ¿Se llama Pepe no? ¿O cómo se llamaba? ¡Pancho! ¡Ah, Pancho! ¡Pepe! Y le voy a... Me dio like en vivo. Pepe. Voy a poner en el título. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame! ¡Muévete! ¡Que te muevas! ¡Alverga! ¿Qué? Si solo es un zombi. No, bien estaba el esqueleto hacker. ¡Deja de pegarme, hijo de tu puta madre! ¡Es una araña, besos! ¡Uf! ¡Casi la caos! ¡Deja de pegarme! ¡Ay! Aquí está el hacker, aquí está el hacker. A ver, creo que vamos a hacer un corte hasta que se haga de bien. ¡Oh, otro burro! Pero no tengo asiento. ¿Qué se llama Pepe, güey? Se está quemando el bosque. Pepe y Pancho. ¡Ah, por el rayo que cayó! ¡Ah, pues sí! ¡Que se muere el pinche bosque a la verga! Un creeper. Ten cuidado con el creeper. ¿Qué creeper? Hay uno allá. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo lo voy a hacer todo bien y todo correcto! ¿Cómo está? Está en modo difícil para la gente que quiera entrar, que sean un poquito cross. ¿Por qué? Ah, o sea, yo no puedo entrar entonces. En ese caso, pues yo tampoco. No me estoy. Ya, se acabó y ella ya estuvo. ¡Oh, rayo! ¡Mi momento ha llegado! Y aquí también, en las... en medio. Compañero, creo que me vas a dar un favor por estarte ayudando en una construcción de tu casa. Un favor, que sea... Minecraftiana. ¿Qué? ¿Qué? Pues sí, y aquí. Quiero que me chupa el pene. No, no se has visto el video. El de Elmo. El de Elmo, su normal. No, no lo he visto. Sí. Hola, ¿está Alejandro? ¿Qué? Él no puede contestar ahorita. ¿Para qué lo querías? Quiero que me chupa el pene. Hay chilo el video. Bueno, yo te ayudo a construir después tu casa. Mi house. Ya que soy todo un arquitecto aquí todo. Y... Uy. Ya te iba a colgar en serio. De los huevos. Marcó su territorio. Se meó. Se cagó. Se me olvidó. Se pillí. Esto va a tener como 30 pisos, vas a ver. Pero en ninguno de esos pisos está ella. Charles. Eso sí es A. Sí, la neta. Dirtes, por favor. ¿Me puedes conseguir arena, por favor? No, güey. Como... Dos stacks. Ah, ¿no más? Sí, no más. Sí, puedes tres. ¿Y tu nieve de crackeres? ¿Nieve de crackers? ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero dije nieve nada más. ¿Nieble? ¿Dijisteis crackers también, no? No. Mira, la voy a poner en la repetición. En la edición, perdón. ¿Y tu nieve de qué la quieres? ¿Y tu nieve de qué la quieres? Vas a ser mi esclavo por hoy. Qué malo, ¿no? Sí, la neta. ¿Mande? Esclavo. Aguanta, espérame. Ojo. Te caíste. No me caí. Bueno, no, es que... Me asomé por la ventana, pedazos normales. Yo dije, este bato ya se mató. No me caíste. Bueno, ven... ¿Qué te imaginas? Pues yo ahí hablando, yeyo. ¿Yeyo? No, no. ¿Te imaginas que estás hablando con alguien y se muere la verga? Ahora sí, yo te acabaría Jeiyika para siempre. Dije a alguien, ¿no? Específicamente que yo. Ah, perdón. Ya te estoy matando. Literalmente se murió. Ay, pinche mosquito. Tienes comida, ¿quieres que te... comida? Pero tengo mucho amor. No, sí tengo comida. ¿Sí? Tengo mucho amor también. ¿Cómo era la canción? Ah, cigüeña, que ni chinen a... No, era, era, era. Esta noche es para amar. No, pues no, no me gusta. No me gusta el rey león. Ya cállate. A mí no me gusta el rey león. Déjame disfrutar de mi infancia. O la infancia, si ya tienes pelos en el culo. Eso no. ¿Ah, no? O sea, yo soy el único. Título del video. Llegué el peludo del culo. ¡Puta madre! Ya tengo clickbait. Clickbait. Pucha. Chale, es que... Mira, 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 mira. Te regalo un pececito común. ¿Mande? Te regalo mi pececito común. Oh, un globo. Digo un pez globo. ¿Tienes una cuerda? No Charles Ah, ¿tienes un gas atorado? No, pero dame mi pececito globo ¿No es que me lo habías regalado? No, te regalo este Este es mío, pa' comer ¿Para qué sirve el pez globo? Para eso Que bueno La lagartija, baila conmigo La lagartija Toma, ven este pez ¿No tienes comida o sí? Intento Me corro, me voy a correr, mira, mira A ver, ya va tomando forma Nuestro castillo Digo, nuestra torre Va a ser como la torre Aski ¿Qué onda, Pancho? Pancho, wey, Pancho ¡Hijo! Pancho, wey Pancho Ahí te quedas con tu Pancho Bueno, aquí vamos a dejar el video Y a ver, ¿qué? Ah, español, el güey, video Video El video, como sea Es igual Es igual, wey Es igual, pero diferente, ¿verdad? Simón No es lo mismo, pero es igual Exacto, eso Bueno, y Algo que Vente, vente, vente Antes de que se vaya Mira, vente, vente Ven a verme Ven a verme ¿Dónde estás? ¡Puta madre! Quería ver si un lobo me daba Se me domesticaba Sí, sí Y no No te quieren Tampoco el lobo ¿Qué más? ¿Algo que decir? Sub por sub Chal Nada, no es cierto Y adiós Bye No te tardas Ya lo corté No te tardas Gracias.